Ya, vamos a compartir ¿Qué tiene el cuaderno de historia? ¿Qué tiene el cuaderno de historia? Mañana, mañana entrega los cuadernos de historia Salía yo bien en el En el WhatsApp Ya, dígame Los títulos siempre están, o sea, los objetivos siempre están en la guía Sí, están en la guía Pero igual yo lo coloco acá Perdón Ya, hoy estamos a 16 del 06 del 2021 Y el objetivo es representar el lenguaje natural al lenguaje algebraico Ese es el objetivo Tía Dígame ¿Qué toca ahora? Matemática ¿Ya tuvieron ciencia? ¿Les fue bien o no? ¿Sí? ¿O no tuvieron todavía? Ah, sí, 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 nos ponía Sí, ah, ya Ya, entonces 16 del 06 del 2021 Representar el lenguaje natural al lenguaje algebraico Ya, anota el objetivo mientras Gracias ¿Listo, tía? Ok, estamos rápidos Pero todavía veo algunas manitos por ahí Así que vamos a esperar Que termine Vayan divisiéndome para ello y anotando Para que yo diga a la tía Si estamos bien Tía, cuando termine ¿Podemos levantar la manita del este? Sí, cuando termine Levante la manita Tía, cuando termine V blocos ¡Bien!! Tía, cuando termine Vamos a pagar Vamos a pagar Sabrá Vamos a pagar Vamos a pagar Soy Para que llame Vamos a pagar Recuerden que el que termina levanta la manita o así también Si terminaron todos tienen que haber 16 17 manos levantadas más o menos 11 A ver, están casi Ah, falta Javier ¿Qué más? César César, tengo dos César ¿Por qué hay dos César? ¿Por qué hay dos César? Hay dos César No es para levantar la mano Yo me metí desde el celular para poner la reacción de levantar la mano Ah, ahí está Porque no la tengo en el computador Ya, no hay problema Por eso me parecía raro doble César Parece que estamos listos ¿Sí? Avanzo entonces Ya, veamos Ya Como decía el objetivo Acá Observe Dice Número uno Lenguaje natural ¿Qué es el lenguaje natural? Corresponde al lenguaje que utilizamos a diario y que puede ser llevado a un lenguaje y expresiones algebraicas Aquí tengo un ejemplo María tiene el triple de láminas que yo y en su cumpleaños le regalaron 24 más Es el lenguaje natural el cotidiano el que uno habla siempre con otras personas ¿Ya? Después dice lenguaje algebraico Lo que yo dije en lenguaje natural lo voy a traducir a lenguaje algebraico El lenguaje algebraico es la traducción de palabras de uso común ¿Qué es lo que escucho? Buya Es la traducción de palabras de uso común en operaciones matemáticas Esto que acabo de decir de María tiene el triple de láminas que yo y en su cumpleaños le regalaron 24 más Lo voy a traducir en lenguaje algebraico Dice tres veces un número aumentado en 24 Como decía el triple eso es tres veces ¿Cierto? Y como decía que le regalaron es decir va a tener más láminas por eso dice aumentado en 24 Si dijera le quitaron perdió eso sería disminuido ¿Ya? Y este lenguaje algebraico yo lo puedo traducir en expresiones algebraicas Esta está formada por letras números y operaciones y las puedes usar para generalizar relaciones entre los números Ahora Realicé la traducción del lenguaje algebraico a expresión algebraica Tres por M más 24 Lo que dije con palabras ya lo traduje en números y letras ¿Se fijan? Tres veces un número aumentado en 24 es lo mismo que tres por M puede ser cualquier tipo de letra del abecedario usted puede ocupar cualquier letra del abecedario más 24 Hasta ahí Duda De lo que acabo de decir Perdón Ya ¿Génesis tiene ya duda? ¿Quién no entendió? ¿No? A ver ¿Quién más tiene la manito levantada? ¿Javiera? Tía no la bajé delante ¿No? ¿Ya alguien más con la mano levantada? Aquí Belén No tía se me quedó la mano levantada delante O sea que todos entendieron lo que acabo de decir Sí Yo entendí Sí ¿Sí? Ya Sí Entonces voy a mostrar más ejemplos de lo que acabo de decir acá arribita Espérate un poquito Dice Ejemplos de lenguaje algebraico natural y expresiones algebraicas Aquí tengo varios ejemplos Dice Lenguaje natural la edad de la edad de la edad de mi mamá en 10 años más Si yo Si yo lo traduzco Si yo lo traduzco al lenguaje hebraico diría un número aumentado en 10 ¿Por qué dice un número? Porque yo no sé la edad que tiene mi mamá Entonces tengo que colocar una incógnita que puede ser cualquier tipo de letra Por eso coloco un número ¿Por qué coloca aumentado? Porque dice que en 10 años más Es decir, va hacia adelante Por lo tanto Va a aumentar su edad, ¿cierto? No va a disminuir Y como dice 10 Coloco el 10 Luego Esto yo lo voy a traducir a expresión algebraica Lo que estoy leyendo aquí al medio Dice Un número aumentado en 10 Un número Coloque una letra Porque no sé qué edad tiene mi mamá Puede ser cualquier letra Aumentado Es el signo más Y 10 Porque en la operación decía 10 Nada más Voy a decir el segundo Dice Bajé 8 kilogramos desde mi último peso No sé Cuánto pesaba Imagínese que usted no sabe cuánto pesaba Por eso dice un número Como dice Bajé Quiere decir Disminuí, ¿cierto? De peso Por eso dice disminuido Y en 8 Porque me está dando el dato Que bajé 8 kilos Luego Este lenguaje algebraico Yo lo expreso En una expresión algebraica Digo Un número Puedo colocar cualquier letra Aquí coloqué la R Pero puede ser cualquier letra del abecedario Como dice disminuido Como dice disminuido Sé que voy a tener menos Le quité ¿Cierto? Por eso dice menos aquí Y 8 Porque está el valor Que me está dando Que fueron los 8 kilos La siguiente dice La mitad De los lápices Son de palo Entonces ¿Quién tiene el audio Encendió Que lo escucho? Dice La Emilia Por favor Porque se me acopla Ya La mitad De los lápices Son de palo Entonces coloco La mitad De un número Porque no sé cuánto eran Los lápices ¿Cierto? No sé ese dato Y luego Acá en expresión algebraica Puedo colocar cualquier Letra Entonces la mitad Sería de un número Coloco Cualquier letra Dividido en dos Porque usted sabe Que la mitad Es dos ¿Cierto? Lo divido en dos partes La siguiente Mi abuelo tiene tres veces mi edad Más cuatro años Tiene tres veces mi edad Entonces sería El triple ¿Cierto? El triple de un número Aumentado en cuatro Porque dice que tiene Tres veces mi edad Más cuatro años Lo dice el enunciado Entonces el triple de un número Aumentado en cuatro Y luego eso lo Transformo a expresión algebraica El triple de un número Que no sé cuál es el número Por eso coloco una letra Aumentado Es más Y cuatro Porque el dato Me lo da el enunciado Hasta ahí ¿Duda? Mariana Mariana ¿Qué? ¿Alguna duda? Que la veo mirando así Como para el lado No, estaba Viendo la guía Para ver si Podíamos Entonces Aumentado Más Disminuido Menos Mitad Obviamente que divido El número en dos Triple Viene de tres Cuadro Quinto Uno tiene que ir Lo que está leyendo con palabras Hay que traducirlo Con letras Y Números Seguro que ninguno Tiene Ah, dígame tía No, lo que pasa es que Hay algunas palabras Que son como claves Que hay que como Aprendérselas de memoria Claro Por ejemplo Aumentar Aumentado Agregar Es todo más Aumentado Sumado Agregado Son palabras como clave Cuando dice la mitad El tercio El cuarto Eso es dividido Y cuando es el doble El triple El cuatro El quíntuple Es multiplicado Son palabras como claves Que hay que aprenderse Sí Para poder traducir Lo que se dice Con Con palabras En lenguaje En expresión algebraica Son Por eso ahí Las coloqué con rojo Algunas para que Vieran Que son de vital importancia Para poder colocarla Después en expresión Algebraica Ya A ver Vamos a hacer una actividad La tengo aquí Como dijeron Que la habían captado Vamos a hacer esta Debajito Ahí vamos a hacer Una actividad Ahí Esa Actividad Representa el lenguaje Algebraico Las siguientes Enunciados Dice la letra A Un número Disminuido En cuatro unidades Letra B La cuarta parte De un número Disminuido En cinco unidades La C El triple De un número Aumentado En nueve unidades Y la D La mitad De un número Aumentada En tres unidades Ya Eso vamos a hacer En el cuadernito La actividad Vaya escribiéndola Para que después Diga Hay que escribirlo En lenguaje Algebraico O en expresión Algebraico Parece que ya estaban Ya estaban Aquí Vamos a cambiar la letra Porque era expresión Acá Ah ya Esa la mitad Sí Me equivoqué De palabra Gracias Ah sí Ah está con mayúscula Se me había Traspapelado Ahí sí Ahí sí Gracias tía Se me había ido Era al revés Ya la tenía El lenguaje Algebraico Ya Ahora sí Solamente la expresión Tía La expresión Algebraico Era poner Como M4 Era Sí Lo otro Esta La última parte Yo ya lo tengo Lo tengo en lenguaje Algebraico Que se me había Traspapelado de letras Lo tengo en lenguaje Algebraico Usted tiene que Pasarlo a Expresión algebraica Cuando son Combinación Letra Número Suma Resta Multiplicación División Según lo que diga El enunciado Ya Gracias por la consulta Después lo vamos a colocar Aquí en el cuadrito Tía Dígame Una pregunta Eso es que Me queda un poco Como Como Pegar Que no entendí Muy bien Eso hay que escribirlo En el cuaderno Sí La actividad Usted deja El espacio En cada Enunciado Yo hice un cuadrito Aquí al lado Usted Lo hace así Por ejemplo A Y deja el espacio Para colocar La expresión B El espacio Yo hice un cuadrito Pero usted solamente Deja el espacio Entre una y otra ¿Ya? Ya Ya Gracias Chicos Como un consejo Por ejemplo Por ejemplo Dice Un número No Por ejemplo La letra D La mitad De un número Aumentado En tres unidades Primero Haga la primera parte Que es la mitad De un número Primero eso Y luego Aumentado Entre unidades ¿Ya? Para que no se confunda Yo ya los tengo Hecho Tía Replicado Genial Impecable Gracias 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 Gracias. 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 Van colocando la manito cuando vayan terminando ya, para que después vamos a consultar cada una de las aseveraciones. Gracias. 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 ¿Dos minutitos más? Vamos a desarrollar cada una. ¿Día, cómo estás de la? ¿La de? ¿Por qué hice la mitad? Inténtelo, inténtelo ahí y después lo vamos a verificar, inténtelo. the. Recuerde cuando dije lo que era la mitad. tengo uno ahí, la mitad. la mitad. te voy a dar un... le va a dar un ejemplo. Una sopladita. Yo digo que tengo la mitad de un chocolate. ¿Cuántos chocolates tengo? Mira, ahí tenía el chocolate completo y la mitad. ¿Cuántos tengo ahora? Sí, la mitad. ¿Qué hice? ¿Lo multipliqué? ¿Lo dividí? ¿Lo sumé o lo resté? Es lo mismo cuando yo quiero repartir algo. Tengo algo que lo quiero repartir. Por eso, tengo un chocolate y quiero repartirlo entre la tienda y yo le di la mitad a ella y la otra mitad a yo. ¿Qué hice? Lo sumé, lo resté, lo dividí en dos. Y después, más encima, lo aumenté en tres. El que no entendió, igual vamos a ir explicando de a uno ciertos días después, para que pongan harta atención, porque cuando yo consulté me dijeron, ninguno dijo que no entendía. Igual, tía, es como un lenguaje complicado de entender, a uno le cuesta. Yo lo que hago, tía, mi teoría, es ese número incógnito, ponerle un número, cualquiera, para poder entenderlo. Siempre le pongo un 10, un 3, algo así como para yo entenderlo. Le da un significado. Le doy un número, por ejemplo, un número disminuido en cuatro unidades, pensando que ese número es un 10, disminuido en cuatro unidades. ¿Qué hice? Ah, ya. Y así lo sabe. Y después lo... Mi técnica. Lo representa. Ah, genial. ¿Ya, tía? Ya, empecemos. Escoja, escoja. Ya, el primero lo va a hacer la Florencia. Ya, Florencia, usted dice y yo lo escribo. Lo lee y me dice que hay que escribir. Un número disminuido en cuatro unidades. Ya, ¿qué colocó? C menos cuatro. ¿Cuánto? C menos cuatro. C menos cuatro. Perfecto, ah. Ahí está. Pueden ocupar cualquier letra, puede ser. Cualquier letra. Generalmente es una X, sí, pero está bien, está súper bien. Sí, voy a colocar un poquito más separado para que se note. Ahí, C menos cuatro. Ahora, Antonia, si no sabe, me puede decir pasapalabra. ¿Sabe? Es que no sé cómo leerlo. Lo voy, sí. Pero léalo igualito como está ahí, en la letra B. Tranquilita. Un cuatro y una raya, una raya por encima del cuatro. La M menos cinco. A ver, ¿dónde va el cuatro? ¿Arriba o abajo? Pero leamos lo primero. Sí, por eso le decía yo que lo leyera primero. Léelo, Antonia. Léelo, Antonia. Léelo, la letra B. M menos cinco, cuatro. El cuatro va abajo. Sí. Es como cuando es la mitad y va abajo. Antonia, pero lee la letra B. Léelo aquí, lo que está en el enunciado. Esta. La cuarta parte de un número disminuido en cinco unidades. Ya, ahora sí. ¿Y qué letra colocó? Puse M menos una M. Sí, es que el audífono se escucha súper mal, por eso. Una M. La M. M, ¿ya? ¿Después? Menos cinco. No. Primero es la cuarta parte de un número. La cuarta parte primero, Antonia. La cuarta parte. Coloqué la M. Vamos a colocar primero esto, mire. La cuarta parte de un número. Ya, usted me dijo M. ¿Qué más hago? Multiplicado, dividido, resta, suma. Si es la cuarta parte. Esa rayita que tú... Ya, la rayita. Esa rayita. Esa rayita. ¿Qué significaba? La mitad. Esa rayita divide la parte de arriba de la parte de abajo. Entonces, es la de la división. Ya, no se preocupe, tranquila. Entonces, ¿qué coloco después de la rayita? Un cuatro. Un cuatro ya. Muy bien. Un cuatro ya. Y un menos. Ya, disminuido. En cinco. En cinco. Ahí está. Muy bien. A mí me quedó de lado. Usted lo coloca hacia abajo. En otra, como dijo la Antonia, a usted debería haberle quedado M partido por cuatro. ¿Ya? O también podría ser, puede ser, M, dos puntitos, un cuatro. Sí. Sí, también. ¿Cómo dividido? Dividido, sí. El siguiente lo va a hacer Vicente. Vicente, ya. Mi audífono está súper mal. Se escucha súper mal, ya. Vamos. Léalo primero el enunciado y después me dice qué coloco. Ya, el triple de un número aumentado en nueve veces. Ya. ¿Qué coloco? Creo que lo tengo malo, pero me puse tres M. Tres M. Multiplicado por nueve. Dice aumentado. ¿Qué era aumentado? No, acá dice el triple. Sí, ya colocaste el triple del número. Ahí está. Ah. Cuando uno, o lo puedes colocar así, Vicente, mira. Ahí, y el por, la más. Así. Claro. Es lo mismo, Vicente, mira, es lo mismo. El triple de un número, ¿ves? Tres veces un número. Tres veces un número. Tres veces por M. Pero cuando va una letra con un número, no va el signo por al menos. Se coloca juntito nomás, solo juntito. Pero ahí yo se lo voy a colocar para que usted lo identifique. No, bro. Pero ahí va a ir súper bien. Tres M. Tres. 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 Si dice aumentado. Tres nueve. Ya, pero es que se... Por... Mira, va a ir súper bien en el triple de un número. Te falta el aumentado en nueve. ¿Qué era aumentado que me regalan? Yo voy a tener más. Aumentado era más, ¿no? Ajá. Ay, me quedo al revés. Espérese. Más. Ya. Es que donde sea el triple, yo creía que podía ser multiplicación. Sí, es que al principio, Vicente, se fija que hay una comita que lo separa, el triple de un número. Eso quiere decir que solamente hay triple de un número. Eso quiere decir. Y después dice aumentado sería más y el nueve. Nada más. Sí. Es que si multiplicaste, Vicente, multiplicaste el tres por la M. Ahí fue la multiplicación. No, multipliqué tres M. O sea, tres M multiplicado por nueve. Ya, lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú dices tres M, es que estás multiplicando el tres por la M. Y eso está correcto. Sí, está. Ahí hubo la multiplicación. Sí, ahí está la multiplicación. Entonces, dice el triple de un número. Es como que esta D que está aquí es el signo de multiplicación. Entonces, el triple de, ahí está la multiplicación, el número es la letra. Y después dice aumentado es suma nueve. Sí, nada más. Sí, no importa. Vamos, vamos. Aquí venimos a aprender. Muy bien. Muy bien, Vicente. El otro lo va a hacer la Martina Villa. Si dice la mitad de un número. ¿Qué sería la mitad de un número? Una división. Ya, la división. Entonces, ¿qué colocaríamos? ¿Qué letra? La que usted quiera. La E. ¿La E? Sí. Ya. Entonces, si era división, hay que colocar la rayita. Si dice la mitad, ¿qué número debo colocar abajo? Un cuatro. ¿O no? Ahí sería la cuarta. Ahí sería la cuarta parte, sí. Pero la mitad. Ah, un dos, ¿cierto? Un dos, ya. Listo. Dice aumentada. ¿Qué iría ahí? ¿Aumentado? Ya. Si va a tener mayor cantidad, van a ser más. ¿Qué sería aumentado ahí? ¿Qué va a ser? Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Sumar? Sumar. Muy bien, porque dice aumentado. En tres unidades. ¿Qué coloco ahí? Como por tres unidades, tía. Porque dicen tres unidades. ¿Qué coloco después del signo más? Tres. El tres. El tres. Listo. Me acabo de dar cuenta de algo, tía. Yo pregunté al principio si todo el mundo entendió y todo el mundo dijo que sí, parece. Porque nadie levantó la mano diciendo yo no entendí. Y acá, llevando a la práctica, nos dimos cuenta que varios tenían algún problemita al tratar de traducir o cambiar desde lenguaje algebraico a expresión algebraica, ¿cierto? Entonces, cuando uno consulta, dígame. Para ayuda de los alumnos. Después con la práctica uno va, entre más ejercicio hace, lo va a ir entendiendo mejor. Sí. Sí, sí, eso es correcto. Pero si yo consulto, si no entendieron, por favor, digan. Usted sabe que yo les vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Ya. ¿Ya? Dígame. Eso sí, se puede colocar cualquiera en letra de la abecedaria. Cualquier letra de la abecedaria. Comúnmente, comúnmente usan la X y la Y. Sí. Sí, pero uno puede colocar cualquier letra. ¿Ya? Pero mayoritariamente ocupan esa, la X y la Y. Si usted va a observar en cuadernos o libros, mayoritariamente ocupan esas dos. Allí ya sale una X y una Y. Sí, ve, mayoritariamente. Pero eso no significa que usted no pueda ocupar otra letra. Ya, vamos a devolvernos entonces acá, a la primera parte, para volver a recapitular. Entonces, acá, volvemos. Tenemos tres partes, ¿cierto? Primero está el lenguaje natural, que es el lenguaje que ocupamos a diario. Cuando usted conversa con otra persona, o fui a comprar cinco peras, o tenía cierta cantidad de manzana y me comí veinte. Ya, imaginémoslo. Eso después yo lo traduzco a lenguaje algebraico, lo que yo dije. Por ejemplo, ahí estaba el ejemplo. María tiene el triple de láminas que yo. Y en su cumpleaños le regalaron veinticuatro más. Luego, yo eso lo traduzco al lenguaje algebraico, que es el lenguaje que yo coloqué en la actividad. Entonces decía, tres veces un número, porque aquí dice el triple. Por eso es tres veces el número. Uno puede colocar tres veces el número o también el triple del número. ¿Ya? Cualquiera de las dos sirve. Tres veces el número o el triple del número. Como en este caso le regalaron veinticuatro láminas más, por lo tanto va a tener mayor cantidad de láminas, por eso es aumentado en veinticuatro. Si a ella se le hubiesen perdido, sería disminuido en veinticuatro. Si ella hubiese regalado la mitad, sería la mitad, o quedó con la mitad de las que tenía. Y luego, este lenguaje algebraico, yo lo transformo en expresión algebraica. Leo acá, dice, tres veces un número, o podría haber dicho el triple de un número. Entonces, tres veces el número, que no sé cuál es. Aumentado es más, y en veinticuatro solo se agrega el otro dato que ya está en el lenguaje algebraico. Uno puede colocar, por ejemplo, aquí que dice tres veces, como dije, el triple. Puede colocar, por ejemplo, cuatro veces el cuádruple. ¿Ya? Las dos sirven. Ahora sí quedó un poco, la Mariana, Mariana. Ya, voy a esperar a la Mariana, tía, porque quiero que me explique lo que acabas de decir, porque se ha parado muchas veces. No, tía, es que mi hermano colocó un juguete de él en la estufa, entonces se va a empezar a quemar, tuve que sacarlo. Ya, pero tiene que estar un poquito más atenta, no es que después puede quedar con algún vacío, y lo que me interesa es que comprenda lo que yo estoy diciendo. Ya, quedó ahora, acá estaban los otros ejemplos que yo había dado anteriormente. Se fija que decía, la edad de mi mamá es diez años más, entonces en diez años más, entonces como yo no sé qué edad tiene mi mamá, coloco un número. Y como decía, en diez años más, es aumentado, y como el diez ya está escrito, lo coloco al lado. Después decía, bajé ocho kilogramos desde mi último peso. Un número, porque no sé, me imagino que no sé cuánto pesaba. Como bajé, es disminuido. Y como dice que es ocho, coloco en ocho. Después, la mitad de los lápices son de palo, la mitad de un número, porque no sé cuántos palos tenía, pero me está diciendo que es la mitad. Y mi abuelo tiene tres veces mi edad más cuatro años. Es decir, que él tiene el triple de mi edad, ¿cierto? Porque dice que tiene tres veces mi edad. El triple de un número, que sería mi edad, aumentado en cuatro, porque dice más cuatro años. Y de ahí yo lo puedo traducir a expresión algebraica. Lo voy leyendo. Un número aumentado en diez. Un número, que no sé cuál es, por lo tanto coloco la letra, aumentado, que es el más, en diez, que es el último dato que me dan. Después dice, un número disminuido en ocho. Un número, que no sé cuál es, por lo tanto coloco una letra, disminuido es menos, y coloco el último dato que me dan, que sería en este caso el ocho. Después dice, la mitad de un número. La mitad es cuando yo lo divido, parto en dos. Por lo tanto, sería una división. Arriba coloco en el numerador cualquier letra, y en el denominador, el dos. Porque me están diciendo que es la mitad. Si me dijera en la tercera parte, sería un tres. ¿Cierto? La cuarta parte sería un cuatro. Y así sucesivamente. Y por último, dice, el triple de un número aumentado en cuatro. Aquí tengo, el triple es el tres de un número. Recuerde que el desco es el, usted tiene que imaginarse el por. Entonces, el triple de un número es el tres por el número incógnito, o la letra incógnita. Dice, aumentado, por lo tanto es más, en cuatro, que es el último dato que me dan. Nada más. Es decir, tengo que ir leyendo y hacerlo por parte. Leo, pienso lo que me están diciendo ahí, lo escribo, después leo un poquito más, y lo voy escribiendo, por parte. Lo puedo leer una vez completo, y después lo leo por parte, para así no equivocar. Y así puedo colocar los datos que me están solicitando. Ahora sí. Mariana, Vicente, ¿qué más? Belén, ¿sí? ¿Está un poco más claro? Sí. Yo sé que al principio cuesta, porque son conceptos que uno no maneja y no utiliza diariamente. Solamente uno utiliza el de acá, que sería el lenguaje natural. Para que usted explico, usted entiende mejor. El que uno utiliza, normalmente sería el lenguaje natural. El de acá ya, ese ya es más matemático. Ya. ¿Tía? ¿Alguna acotación? Voy a dejar de compartir esto. No, tía, está sumamente claro, pero como yo dije, la práctica... La práctica es al maestro, sí. Tiene todo el arco. A la tarde con los ejercicios y con estas palabras claves, que yo también les voy a ayudar a que las anoten, tía, para que les sea más fácil. Claro. Si a la tarde nos vemos a las tres... ¿Cuál sería? ¿Suma? ¿Aumentado? Claro. ¿Disminuido? La mitad, la cuarta parte. A la tarde nos vemos a las tres con la guía. ¿Día usted tendrá la guía? ¿Hm? ¿Yo? ¿Usted tiene la guía? Sí, sí, yo la tengo. ¿Usted me la puede mandar, por favor? Sí. Sí, no hay problema. Yo creo... ¿Es la guía número uno, Flo? Sí, no, sí, las tengo todas, toditas, toditas. Dime. ¿Día? ¿Cuántas guías son de matemáticas este mes? ¿Ah? ¿Cuántas guías de matemáticas son este mes? Tres. ¿Me mandaron una a mí nomás? ¿Le faltan dos? Tengo una, sí, creo que sí. Tengo la número uno y esa nomás. Son tres. Ya, Vicente, yo me las voy a conseguir y te las voy a enviar. Tía. Ya, tía, o tal vez la tengo en la mochila y no la encuentro. Cualquier cosa, igual yo las tengo, por si quiere que se las mande por WhatsApp si no las tiene. Tía. Tía, mándenme las a mí. Yo te las mando. Yo, Katy, no hay problema. Si yo las tengo porque las pedí para poder leer en qué contenido venía. Entonces, para poder saber las soliciticias, aquí tengo las del séptimo y octavo. Tía, el Ariel, el Ariel o Ignacio Chirino quiere decirnos algo. Dime, Ariel. Tía, ¿van a mandar una cápsula de matemática? Lo que va a pasar es que esta clase se está grabando, después se va a subir a YouTube. Eso es lo que va a pasar. Si tienes alguna duda, tú puedes volver a revisar el video. Gracias. Gracias a ti por la consulta. Ya. Tía, ¿algo más que acotar? No, tía. Nos vemos a las tres de la tarde. Muchas gracias. Me manda la guía. Sí, yo se la envío. Que se ponga la participación. Eso. Ya. Nos vemos, tía. Barra, tía. Ya, nos vemos. Chao, niños. Que estén muy bien. Muchas gracias por la participación. Cualquier duda después. Chao, tía. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.